El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca citó ayer a unos 105 colectivos pertenecientes al tejido asociativo de nuestra localidad, para darles a conocer los aspectos más importantes de la administración electrónica, en cuya preparación lleva trabajando el consistorio desde hace ya casi tres años, y cuya sede electrónica ya se encuentra activa. Y es que desde el pasado 2 de octubre de 2016, todos estos colectivos sin entidad jurídica, es decir, asociaciones, ONGs, hermandades, ANPAS, cuando han de realizar algún tipo de tramitación con la administración, han de hacerlo a través de medios electrónicos. Hasta ahora no ha sido posible porque el Ayuntamiento no estaba adaptado para ofrecer el servicio de administración electrónica, pero desde ya y tras una ardua labor en los últimos tiempos, el consistorio ahora sí se encuentra en disposición para que se cumplan las obligaciones que marca la ley 39 barra 2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Esta ley regula las relaciones externas entre la administración y los ciudadanos. Pretende implantar una administración totalmente electrónica, interconectada y transparente, mejorando la agilidad de los procedimientos administrativos y reduciendo los tiempos de tramitación. Todos los días o casi a diario estáis trasladándonos sugerencias, haciendo peticiones, haciendo que en permanente contacto con la administración pública y todo eso pues os va a favorecer y a facilitar mucho el trabajo, ¿vale? Porque no os tendréis que desplazar al Ayuntamiento para entregar en el registro nada, sino que lo podréis hacer desde vuestra casa, desde vuestro centro de trabajo, en el caso por ejemplo de los colegios e institutos y todo esto pues no hace más que eso. Cristóbal Contreras es el técnico municipal que por parte del alcalde Palacios recibió el encargo de elaborar un plan de transformación digital con el objeto de cambiar el Ayuntamiento en cuanto a sus herramientas y su estructuración de trabajo para adaptarlo al método que marca la ley. Dicho plan de transformación digital fue aprobado en pleno por unanimidad de toda la corporación municipal el 8 de junio de 2017. Cuenta para su desarrollo con un total de 15 fases y en la actualidad se encuentra en la tercera. Contreras recordaba que la primera fase consistió en crear una red LAN, ya que físicamente el Ayuntamiento está conformado por un total de cinco edificios administrativos en los que se integran hasta 260 puestos de trabajo con ordenadores repartidos por todo el municipio. Eso había que conformar todo e integrarlo en una pequeña ciudad electrónica que se denomina sistema de información. Nuestro sistema de información a través de estos años que venimos preparando está ahora mismo a la altura de cualquier sistema de información de categoría alta en cuanto a seguridad. Lo más importante de la sede electrónica que ahora explicará Javier Fabello, que es el director del proyecto de Gestiona, empresa es público que hemos contratado el Ayuntamiento. Ya le explicarán a ustedes cómo es la sede electrónica que ya está hoy operativa en nuestro pueblo, bueno, en el mundo, en definitiva. Lo más importante para mí y Javier me corregirá si no, es que al final de la sede electrónica hay un pequeño sellito muy importante que pone una ENS, ENS, eso es el esquema nacional de seguridad. Es decir, esa sede, eso que ven ustedes ahí, gracias, eso que ven ustedes ahí quiere decir que el Ayuntamiento certifica jurídicamente que nosotros cumplimos con el esquema nacional de seguridad en categoría alta. ¿Eso qué es? La máxima. ¿Eso qué es? Pues, por ejemplo, la misma seguridad de la información que tiene un aeropuerto. Cristóbal Contreras, que además es el responsable de seguridad de este sistema de información, destacaba que la sede electrónica del Ayuntamiento está certificada por el esquema nacional de seguridad en categoría alta, con el objeto de determinar la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en su ámbito de aplicación y constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que permiten una protección adecuada de la información. Para acceder a la sede electrónica, los ciudadanos habrán de hacerlo con la siguiente dirección, lospalacios.sedeelectronica.es y será imprescindible contar con el certificado electrónico para realizar los trámites a través de sede electrónica. Todo lo que hagan ustedes con el Ayuntamiento a partir de mañana tienen que hacerlo a través de sede electrónica. Y el que no tenga certificado electrónico, ¿qué va a ocurrir? Mañana no va a poder pedir el parque para hacer alguna actividad, ¿no? No se preocupen ustedes, tampoco somos tan... ¿no, Javier? Vamos a hacer un periodo transitorio. El que no tenga certificado electrónico tiene que sacárselo ya. Porque a partir del 1 de enero ya mañana lo pueden hacer ustedes. Pero el que no lo tenga, el 1 de enero no lo va a poder hacer. Con lo cual, tienen unos 45 días para adaptarse a la sede electrónica que ya está en vigor. El Ayuntamiento, y ya acabo, una vez preparado tanto la red LAN, todas las cidades electrónicas de los palacios del Ayuntamiento Municipal, estructurada y organizada, y una vez que todos los puestos de trabajo están perfectamente adaptados y están nutridos de cualquier tipo de herramientas, lo que ha hecho es, sencillamente, utilizar la ley de contrato del sector público y a través del artículo 168, que nos habilita para que con un informe técnico decir que nosotros queremos esta empresa concreta. ¿Por qué? ¿Por qué es público? Porque es la mejor empresa que hay en este país en este tema. Y por eso buscamos directamente a el público que, a través del proyecto de gestión, está implementando la administración electrónica en nuestro ayuntamiento. En definitiva, ya se encuentra en servicio la administración electrónica para el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, que permitirá a todas las personas poder realizar los trámites más habituales fácilmente por Internet, contando siempre con el certificado electrónico. Desde la sede electrónica, el ciudadano, una vez que se ha identificado con su certificado electrónico, puede iniciar desde su domicilio los trámites más habituales, rellenando las instancias y ajuntando la documentación que le sea requerida. La solicitud es registrada en el ayuntamiento en la aplicación de registro. Seguidamente, el ciudadano obtiene un recibo con el que pueda acreditar la presentación de la misma. Además, en todo momento, el ciudadano puede revisar el estado de su expediente y recibir notificaciones electrónicas con plena validez legal. La obtención del certificado electrónico también podrá tramitarse en el propio ayuntamiento.